Pisces, a través de estas cartas de los ángeles de la guarda te están diciendo, estamos sanando tu cuerpo físico, pero también estamos sanando tus emociones. Si el día de hoy, Pisciano, sientes que estás decaído, hay algo que se debe depurar desde el corazón. Y la energía de los ángeles de la guarda, y yo siento mucha conexión también con el arcángel Chamuel, estarán bastante presentes. Dicen que de alguna forma vas a estar atando cabos porque los recuerdos estarán también muy presentes y vas a entender el significado de una enfermedad, vas a entender el significado de algún malestar físico y vas a entender cuál ha sido el sentido de este aprendizaje. Lo que sí quiero, Pisces, es que en algún momento del día o de la noche tome cinco minutos para meditar, para conectar con un sonido angelical, para quemar perlitas, inciensos y decirle a los ángeles que aceptas la sanación que vienen a través de sus palabras, de tus pensamientos y de la energía del cielo. También puedes invocar al amado arcángel Rafael.